Hola, hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Darnedio y esta canción que traigo ahora es una nueva versión del tema Me Vas a Extrañar pero va a dedicar a todos los hinchas de Boca. ¿Y cómo dice? Dice así. Tres goles en la copa, si fueron suficientes para que te quedaras dolido para siempre lloraban como niños el mundo se dio cuenta te ganamos la copa y como te lo cuentan y resultaron falsas toditas sus palabras si no fueron las piedras sino que abandonabas no te alcanzó el llantito para ganar la copa aguante River Plate y esta hinchada loca te vas a matar te apuesto lo que quieras no vas a olvidarte y vas a llorar porque a River Plate no podrás igualarte te vas a acordar de aquella final tan dura pero será muy tarde te vas a matar porque un día como ese no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte los goles que el pititi hacía pero fue un error querer ganarle al muñeco cuando no lo lograrías ¿y cómo hice? pero fue un error querer ganarle al muñeco ¿cuándo? cuando no lo lograrías que lo logrará再見 no lo logrará que se hicieran que la corte no lo logrará beverages pero sending ieri